La Lata Extras Precisamente aquí tengo Las dos temporadas producidas por la BBC De Londres con un humor Super fino, diferente Al que de repente estamos acostumbrados con el rollo Hollywoodense, aquí estos brothers La verdad es que tienen unos personajes Muy incómodos Porque su comedia está basada en el sufrimiento De estos dos personajes Principales, que son La chava y el brother este Que este ya se volvió un poquito más famoso La hemos visto en la noche del museo Y en otras tantas entregas Hollywoodenses, pero aquí lo primero Que hacían era esta serie Donde ellos interpretaban A extras de televisión o extras De películas, ustedes ya ubican quienes son Los extras, los extras son estos actores De relleno, si, los que aparecen ahí En el fondo en algunas escenas O simplemente tienen Un personaje de un mesero, de un policía O de un cuate que va pasando Son actores pero todavía no han tenido Una buena oportunidad O alguien ha confiado en su talento Suficientemente para darle Siquiera algunos parlamentos Siquiera algunas partes del guión Para que ellos salgan Hablando en las películas Eso sucede de forma muy común Y precisamente El sueño de todo extra Es que un productor O un director Lo descubra Y diga Oye, este chavo podría estar En otro tipo de chambas En otro tipo de personajes Más importantes Le podríamos pagar hasta más Algo curioso y super padre Es que cada uno de los capítulos Tiene un personaje En el que aparece Una estrella Super fregona Si, cada uno de los capítulos Contiene la actuación especial De una de las grandes estrellas Del cine mundial ¿Por qué? Porque los extras Especialmente Están extreando Están actuando En una película O en una serie Super grande Y de alguna u otra forma Los personajes de los extras Tienen que ver con el protagonista De la cinta Por ejemplo Kate Winslet Se pone algunas actitudes De amarranavajas Siempre haciendo algún comentario Que mete en conflicto A alguien En otro capítulo Sale Ben Stiller Con la autoestima Muy baja Y todo el tiempo A la defensiva Y encabronándose Y queriendo hacer Un cine de arte Un cine diferente Es decir Se están burlando De ellos mismos Y de actitudes Que ellos han visto En otros compañeros Les voy a decir La calidad de invitados Que hay en la primera Y segunda temporada Cada uno sale En uno de los capítulos Por ejemplo Vamos a ver a Orlando A Orlando Bloom A David Bowie A Daniel Radcliffe A Sir Ian McRain A Chris Martin Y a Robert Lindsay Y en la primera Aparecen Kate Winslet Ben Stiller Samuel L. Jackson Robert De Niro Es una cinta ordinaria Así que parece Y con una foto De una mujer En un costumbre de batalla Normal Ponla a la mano Y todo lo que pasó Ahí UD Lady ¿Estás mirando? Estoy ahora Todos ellos Hacen una participación Especial En cada uno De los capítulos De esta serie Extras Con un humor Diferente Más incómodo Más incisivo Así que creo que Es una gran opción Para que la rentes La compres La descargues La veas en línea Extras Ya están las dos temporadas En línea Las dos temporadas Para que tú las compres Y por si fuera poco Un elemento extra Es el tema Que se encuentra En cada uno De los episodios ¿Por qué? Porque no importa Hablan de religión De homofobia De misoginia Homosexualidad Y todo tipo De discriminación Todo eso Lo hace con sarcasmo Lo hace con Ionía Es incómodo Pero al final Sale una situación Bastante simpática Que tú Vas a reír con ella Para que se den una idea De cómo está esta serie Digamos que es como El papá De The Office Sí Porque el mismo Que escribió The Office Escribió esta antes Así que Van a ver la calidad Además hay otro personaje Que es el representante De este extra Que quiere Pues trascender Entonces le saca Puras cosas Super chafas Comerciales Infomerciales Así Horribles Pero él Realmente lo que quiere Es ayudar Está también Bastante simpático Ya lo saben Extras Ya nos vamos Señoras y señores Comenten acá abajo En el YouTube En el Google Plus En Facebook También por Twitter Porque no Síganme Ahí está mi dirección Para que me digan Qué es lo que quieren saber Qué comentarios tienen Si ya vieron esta serie Díganme qué les pareció Yo soy Alex Montil Más en la chido Y nos vemos en el cine Y en la tele también Debo Debo hacerlo todo con amor En esta noche Ahí está Teve Vamos Vamos al no Ahí está